Vamos a escuchar a Luis Spam, una charla interesante, todos los temas, con Julián Buccolini hablando mano a mano el presidente de Unión que dejó estos temas en Soulplay. No, no ha sido correcto, nos está pasando. Hubo algún compromiso de no irse libre de Unión, pero llevó el caso a una situación de que no se pudo nunca concretar un contrato. Extensivo, a pesar de que se le apreció ser el mejor pago del plantel. Pero bueno, pasa en los clubes, pasó en Boca, pasó en River, creo que Borré, creo que Almendra, pasó con Talongo en central. Yo creo que podemos graficar no menos de 20 o 30 jugadores que se fueron en esta circunstancia del fútbol argentino en la última década. Pero te pregunto, ¿esto ya es caso juzgado lo de Calderón o se puede seguir hablando? No, no, el pibe siempre ha puesto trabas para extender el contrato. ¿La asamblea la vista? La asamblea, avanzamos en las reuniones con las agrupaciones y no pusieron, digamos, predisposición para llevar adelante la asamblea. Vamos a tener que dar de curso de alguna manera. Posiblemente sumemos las dos asambleas pendientes para no agotar con llamados a los socios. Y los socios decidirán, nosotros no somos quienes aprobamos la asamblea o queremos aprobar la asamblea. Quien quiere aprobar la asamblea es el Club Unión. Nosotros somos los obligados a la gestión de llamar a esta situación. Y si el Club Unión no logra aprobar la asamblea por decisión de una mayoría, no logra aprobar los balances, nosotros entendemos que es la decisión de los socios. Nosotros pedimos los fundamentos y posterior a la asamblea, esa frustrada, le pedimos que vengan y hagan las objeciones. Y como fue de pública notoriedad, no hubo ninguna explicación por qué no debe aprobarse la asamblea. ¿Tiene alguna fecha límite por AFA, digo, para aquella que ya se venció? No, no tenemos una fecha límite, pero seguramente este año tenemos que llevar a cabo la aprobación de esos dos balances. Luis, hablábamos recién de Esquivel, uno de esos nombres. Se dio a conocer la información ya hace un tiempo de una donación que había hecho Lucas con su pase, con su venta. ¿Esto es así? ¿Se puede confirmar? Sí, el porcentaje que él le correspondía por la transferencia lo donó al Club. No lo anunciamos en su debido momento. Como toda donación surge del corazón y las donaciones muchas veces tienen que tener el carácter de anónimo, porque si no termina siendo una publicidad. Y nunca lo convenimos con él este tema, si darle o no publicidad. Y no se había plasmado así, pero dejó íntegramente su porcentaje del pase a nuestra institución. Pueden ser unos cuantos millones. Es decir, no tengo mal presente, pueden ser algo como 40 o 45 millones de pesos. ¿Y eso tiene algún tipo de puesta a punto en alguna cuestión? Tengo entendido que él lo había donado, lo había dicho como que era para algo puntual, para inferiores, algo así. Sí, la verdad que desde que llegamos nosotros hemos quitado esa impronta de clubes de barrio, que por ahí, es decir, obtenemos un recurso y lo ponemos inferior, imponemos otro recurso y lo ponemos en tesorería. El club avanza con un plan integral de infraestructura y de desarrollo deportivo y de desarrollo educativo, donde nadie tiene que generarse sus recursos. ¿Lo de Ezequiel Muñoz? No, no vale la pena. Cuando se genera un problema no creo que seamos constructivos buscarle las aristas. Ya se aclaró en su momento, no pudo pasar la revisación física y lamentablemente el representante salió a decir cualquier barbaridad en los medios, el jefe de esa agencia lo suspendió en el vínculo con nosotros y ya hay otra persona atendiendo jugadores que son de nuestra institución y son representados por esta agencia. Realmente es un placer ver que se pueda llevar un evento tan importante, en forma tan eficiente, tan organizada y que sea una herramienta hermosa para que todos estos chicos de distintas naciones de nuestra zona y también de otras provincias puedan tener la oportunidad de disfrutar un torneo que seguramente será imborrable en el recuerdo de ellos a futuro. Bueno, y también seguramente por el nombre de la institución, ¿no? Porque se utiliza el estadio, se utiliza también el predio que Unión trabaja con sus inferiores, eso también cada una de las instituciones que vienen se llevan también algunos recuerdos del club. Sí, yo creo que la experiencia de competir es muy importante para todos estos chicos. Nosotros apoyamos esto en una forma sin condicionamiento porque es una herramienta fantástica para que estos chicos puedan hacerse partícipes del deporte y esto les genere conductas, tolerancia, convivencia, compañerismo. Solidaridad que son uno de los tantos valores que replica el deporte en la gente que lo practica. Bueno, ahí estaba la palabra, una síntesis de la buena charla que tuvo Julián.